Hola, hola amigos del Frandi, bienvenidos una vez más, acá estoy con unos amigos de la casa Ahorita estaba viendo los archivos y vi desde la primera entrevista que tenemos Cómo han cambiado y cómo han crecido ustedes, ellos son Luis y Mikey, alta tensión, bienvenidos al Frandi una vez más Hermano, muchísimas gracias, de verdad súper contentos y agradecidos con el Frandi Porque desde el día uno nos han apoyado y son nuestra casa, aquí llegamos y saludamos a todo el mundo y nos sentimos como en casa Desde que Mikey no tenía tatuajes están aquí casi, ahora están con Salvaje, su nuevo tema promocional con Tony Brausi Cuéntanos este tema Así es, este tema es un tema bastante enérgico, un tema donde tú puedes bailar, disfrutártelo Dedicárselo a la chamba como para perrear, tú sabes cómo es la onda O sea, no dedicárselo como amor, sino para que se lo vacile Y bueno, con este tema de verdad que nos ha ido súper bien, apenas tenemos tres días de haberlo lanzado y ya va rumbo a las doscientas mil reproducciones Doscientas mil reproducciones en YouTube y para nosotros esto es una bendición bastante grande ya que muchos comentarios Mucha gente lo publica en sus historias, hace el challenge como dice en la canción Y bueno, para nosotros muchas bendiciones ¿Qué los motivó a hacer ahora un reggaetón así tan pesado? Me imagino que venían del culpable algo muy romántico y ahora... Bueno, cuando hicimos Lárgate, cuando hicimos Viajando, a la gente le gustó eso, le gustó ese sabor que traíamos con el reggaetón que estamos haciendo Y lo que quisimos traer fue esa esencia del reggaetón de antes Del reggaetón del 2010, del 2009, el que hacía Andomomar, Yankee, Wisin y Yandel Ese que la gente cuando se está apagando en las discotecas lo ponen y se encienden otra vez Mira, ahora hablemos del video que tengo entendido que lo grabaron en un sitio muy especial para ustedes, ¿no es así? Sí, así es, el lugar donde lo grabamos fue el lugar donde crecimos nosotros, allí en Maracaibo, el barrio, la gente, el calor de la gente es algo increíble Estaba en el equipo de trabajo, los extras que iban a estar en el video, pero esa no era toda la persona que había En realidad, detrás de cámara había como 600, 700 personas que nos fueron a ver porque ya sabían que íbamos a ir a filmar ahí Y bueno, en realidad, cuando grabábamos teníamos que meternos a camerinos para secarnos, pero en realidad no queríamos Queríamos seguir compartiendo con la gente porque había gente que ya conocíamos desde pequeño, gente que nos quería conocer Y de verdad que hablar con esas personas y recordar tantos momentos bonitos de cuando uno quería hacer esas cosas Eso es algo que nosotros y esas personas valoramos mucho ¿Y se encontraron entre esas personas a alguien que los ve a ustedes como un ejemplo a seguir? Oye, sí, muchísimos niños de los colegios que están cercanos al lugar donde grabamos Así como también los niños del mismo barrio se acercaron y nos decían que querían hacer música Otros que les gustaba nuestra música y querían ser como nosotros Y para nosotros esto es un gran compromiso porque a pesar del poquito tiempo que tenemos como dúo Que ya la próxima generación nos vea como un modelo a seguir es un gran compromiso Y tenemos que hacer las cosas bien y dar un buen ejemplo Ahora, ¿cómo fue trabajar con Tony Brausi? Bueno, Tony para mí y para Luis es el mayor exponente de la música urbana a nivel internacional Para mí es el mejor de todos, no importa nada Y trabajar con Tony sabíamos que iba a ser algo increíble Y aparte que la química es algo bastante brutal porque los tres somos paisanos Los tres somos de Maracaibo Y bueno, ya te imaginas tres maracuchos todos los tres días metidos en un estudio Se atrebuya, comida, patacón, ya sabes cómo es la cosa Cepillado, mandoca No, 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 brutal, brutal fue la energía al trabajar con Tony Talentosísimo, para mí en el género urbano es mi favorito Superando a los internacionales Si me ponen a elegir en el género del reggaetón Uno de los más duros es Tony Brausi, de verdad que sí Ustedes trabajaron con, bueno ahorita con Tony Trabajaron antes con Los Boys En su primer tema trabajaron con Gustavo Elis También tienen un tema con la banda Ruem Y uno con Max Son, ¿no? En C-Song En C-Song ¿Con quién le gustaría colaborar o qué proyectos tienen en un futuro? Bueno, ahorita yo creo que lo más cercano sería trabajar en el remix de Salvaje Y nos encantaría los dos trabajar con artistas internacionales Obviamente que sean reggaetoneros, que lo traigan en las venas Que sean de donde nació el reggaetón Y de verdad es una de las mayores cosas que queremos hacer con este tema Viene el lanzamiento de nuestro primer disco, que ya lo venimos anunciando desde hace rato Ya estamos trabajando en eso, viene muchísimo reggaetón para la calle Pero no, todavía no la podemos anunciar Pero es muchísima música para bailar y obviamente para dedicar Pero en el tema estarán incluidos desde una llamada, Lárgate, todos esos temas Viene una llamada, Lárgate, Viajando, El Culpable, Salvaje y un montón de temas más A partir de Salvaje ya vamos a dejar un poquito el stand-by con los feature Y vamos a dedicarnos a hacer que la gente escuche a Luis y Mikey Aunque con los feature no quiere decir que es que nos estamos Como que queremos meter a esta artista porque queremos que llegue a mayor alcance En realidad lo hacemos porque, ejemplo, en este caso con Tony Queríamos hacer este tema con Tony porque pensamos que Tony es una pieza fundamental En el género urbano para nosotros y lo queríamos hacer por cariño y también Porque ya nos habíamos conocido, ya habíamos cantado en tarima juntos Nosotros lo montamos en nuestro show, él nos montó en su show Y dijimos, tenemos que hacer algo obligatoriamente porque ya la gente está viendo esto Exactamente, bueno, pienso que todo lo que le ha pasado a Valta Tensión Con los otros artistas es algo que ha fluido, ha sido orgánico No es nada que, hey, contacte a esta persona porque vamos a hacer un tema que está obligado En realidad si no hay química, si no hay química con el artista Si no fluyen las cosas, preferiblemente no hacerlo para que no salga algo forzado ¿Cuánto tiempo les tomó la grabación del video? Nos tomó, bueno, fue un día pero fueron como 18 horas más o menos Comenzamos súper tempranito y terminamos a altas horas de la madrugada Pero de verdad fue una experiencia increíble, increíble Sentir el calor de toda esa gente La buena vibra que había entre nuestro equipo de trabajo, más los extras Eso lo que había era una fiesta Y para este video ya tenían una coreografía cuadrada a diferencia del culpable Hay una bailarina que me llama mucho mi atención en todos sus videos Una que tenía el caballo como de ese color Vi que se fue de Venezuela, que nos puedes decir de eso, la extrañas No, nada, Endrina Benavides es una bailarina increíble, increíble persona Y que bueno, desde donde esté la estaré apoyando Y no, increíble, de hecho hace poquito subí un video Y yo quedé, bueno, orgulloso Aquí estampado, orgulloso Y bueno, esperamos que pronto vuelva a Venezuela Y que siga apoyando nuestro proyecto Porque ella es una de las piezas fundamentales en el cuerpo de baile Y bueno, esperamos que podamos seguir trabajando Ganaron hace poco el premio como dúo del año En los premios del universo del espectáculo ¿Cómo se sienten de recibir un galardón tan importante con tan poco tiempo? Bueno, de verdad es súper bonito para nosotros que nos estén premiando Que nos den dúo, revelación del año Dúo urbano del año, perdón Porque como te decía hace rato, tenemos muy poquito tiempo Y las cosas se están dando, están ocurriendo muy rápido Y eso es un título bastante grande Que sean los representantes de la música urbana En un país tan grande y de gente tan talentosa como Venezuela Bueno, sus redes sociales para terminar ya la entrevista Y próximos proyectos, por supuesto Claro que sí, bueno, Alta Atención LM Nuestra fanpage, nuestro canal de YouTube Y nuestra cuenta en Instagram, Alta Atención LM Pueden seguir viendo que estaremos Apenas este es nuestro primer día de gira De gira de medios con Salvaje Y de verdad que nos ha ido increíble Gracias a Dios Y esperamos que Salvaje siga creciendo Ya se vienen más temas Esto es un preámbulo apenas de lo que se viene de Luis y Mikey Aunque no lo crean Le estamos echando muchas ganas Para que todas esas personas de Venezuela Y de todo el mundo nos puedan ver Y puedan decir Yo quiero ser como ellos Para mí eso es el logro más grande que yo podría tener Que otras personas me vean como un ejemplo a seguir No como un mal ejemplo O alguien que pase desapercibido Nosotros queremos marcar la pauta Y yo sé que lo vamos a hacer con esfuerzo Y con todo nuestro equipo de trabajo Que de verdad que todos los días Estamos ahí, ahí, ahí Pendiente, haciendo cosas nuevas Y yo sé que con el trabajo duro las cosas se logran Así es, bueno, mucho éxito para ambos Siempre van a contar con El Farandi Para ustedes Y si ustedes quieren ver más entrevistas como esta Recuerden visitar elfarandi.com